Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Inside Players Yo estoy aquí con Serendiana Hola a todos Y estamos en el RPP con nuestro nuevo héroe que acaban de presentar Que es Orisa Orisa, ¿no? Si, Orisa Y la verdad es que estamos entusiasmados con este nuevo héroe Porque la verdad es que nadie, yo creo que nadie, nadie, nadie se lo esperaba Y aquí tenemos la presentación de Orisa Presentamos a Orisa, una robot guardiana que defiende a los inocentes con su barrera protectora Y derrota a sus enemigos con su ametralladora de fusión El dibujito de Efi De Ifi, que se pronuncia Ifi Ifi, pero bueno, es Efi Es Efi para nosotros Es Efi Vale, vamos a ver Orisa es un héroe tanque, 0 de 43 cositas Está muy guay, tiene 4 patitas Esa sí, rollo cabra, rollo... Rollo centauro a lo mejor, ¿no? Sí, más o menos, sí, rollo toro, ¿no? Decías tú, más o menos Sí, rollo centauro, te dices cabra Bueno, yo, para mí parece una cabra, la verdad Está muy guay Vamos a ver la personalización, ¿vale? Todo lo que nos trae Aspectos Clásico, en verde, colores numbanish Alba, colores violetas Seguro que te gusta a ti Sí, sí, está guay Los azules me gustan Amanecer Sí, también está muy chulo Este me gusta menos A mí también A mí sí me gusta Crepúsculo, pero bueno, aquí tenemos ya toda la... Este es muy, 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 pero sí A lo Edward Cullen Crepúsculo En fin, vale, sigue Sigue Este me gusta, al final el rosita En vestida a la gente Con cuernos rositas tiene que molar Llanura Verde, vale Camuflaje Rollo... Rollo militar Este me gusta Es un camuflaje así digital Extraño Me gusta la combinación con el rojo Mira, tiene cuernos... Esto tiene los cuernos... ¿No? Mira, aquí tiene rombos Vale, está bien Loco de rinoceronte Ah, mira ¡Ay, hostia! El rinoceronte Claro, el que aparecía en un bunny El que aparecía en un bunny Sí, qué bueno Vale, vamos a los buenos Vamos, vamos Fibra de carbono Carbon Fiber Dios Guau, está muy potente Es súper rara Está muy potente este, no me jodas Es muy rollo Lucio, como podéis ver, eh Sí, y mira, no tiene, digamos, no tiene torso El otro tenía Este, sí, en ese sí tiene torso Aquí levita Es un Rayman de la vida Qué guay, ¿no? Está muy chulo Está muy, muy chula Sí, está muy chula Me mola Es rara La mira sí parece fea Pero luego dices Mola Ahí me gusta Tiene una cara a mí A mí este me gusta Hostia, si me lo Me lo puedo comprar, tú Ahora lo voy a comprar Dinastinae Hostia, este es una especie de escarabajo, ¿no? Escarabajo rinoceronte Amigo, es que es Claro Es el escarabajo rinoceronte Así con las patitas con pinchos Ajá No está mal No me gustan los colores del todo de este Pero no está mal Es llamativo Megasoma Este me gustan mal los colores Este está más chulo, sí Este violeta ahí Diferente En los cuernos No está difuminado Está chulo Protectora Está, o sea El rollo lucio Por completo Sí, Dinastinae y Megasoma son los recoloreados Y luego Carbon Fever y Protectora Sí Ahí tienes la de esta ¿Esta? Yo creo que la de Carbon Carbon Fever, ¿no? Sí Yo creo que también Porque es más La voy a comprar Ah, ¿ya? Sí, me voy a comprar por culo No voy a equipar uno Veamos a ver las cosas que nos traen con esta Y luego volvemos con la otra Hombre, no Yo te diría todo lo contrario Para que pudiéramos volverla guay, ¿no? Vamos a verlo de las dos formas Venga, vale Esta es la básica Venga Gestos Tiene dos gestos Bueno, el heroico Ajá Bueno Vale Coz Bueno, esto es una coz un poquito Que no llega No llega a ninguna parte con la coz Echando tierra Alto Deja pasar el tráfico Venga, se va a formar verde Esta es muy graciosa Esta me gusta Esta guay Esta graciosa Tiene muchos guiños este personaje nuevo, ¿eh? Esto me ha recordado un poco a lo médico Vale, vamos a Gestos Poses de victoria, perdón Fornida Toma ya, este me mola mogollón Está muy guada, Sesa Heroica Bueno, todo Heroica y heroico Bueno, aquí creo que falta traducción Bueno, está bien Stop Parando ¿Cómo que heroica? Ah, vale Es que pone heroica Segura Está mola Es como Enfadada, enfurruñada, ¿no? La verdad es que me parece muy curioso el de este Porque parecen Parecen las típicas patas que te pones cuando Cuando llevas un disfraz de caballo Sí Las que no pegan de colado Las flácidas, ¿no? Sí, es como Son patas de mentira, ¿no? Las que tiene atrás Es un poco raro Frases Solo actúo según mis parámetros Sí Es Orisa es una mujer de pocas palabras No, pero está guay, ¿eh? Me gusta Me gusta muchísimo la historia Que rodea a este nuevo personaje Me mola Grafitis Vamos a ver los grafitis Normalmente no nos vemos Pero venga Vale, esto es Parece aquí un poco cinyata, ¿eh? No se han matado demasiado en este Ciudad de la armonía En un van y de fondo Con letras ómnicas Fíjate abajo Columpios En plan de niños Con el tambor extraño que tiene aquí en la espalda Sí De Efi A lo mejor estos son los... A lo mejor este es Lucio y este es... ¿Te imaginas? Veremos, analizaremos Compañeras Ajá Este mola El rollo así como Bastión ¿Será Widowmaker en forma de mariposa? Es como Bastión con Widowmaker Digo con Widowmaker Con Ganymedes Ya me han liado Contenta Este me gusta Me gusta Escudo Muy tribal Estatuilla Sí Mola Con el cincel ahí Guardia de tráfico Está guay Está guay Es el rollo así que le quieren dar Para premiar con el coche de lavado de Symetra Guardiana Totalmente lógico, ¿sabes? Un lavado de coches Héroes Este mola Este está muy guay Sí, está guay Huellas Con las cuatro Icono Vale Inamovible Esa es el... La idea Sí Limpieza Bueno Ah, mira, este para poner encima de borrar un graffiti Este está guay Mona Pues sí Ay, qué cuqui Está chulo Me gusta mucho Montaje Este mola también A ver, pone la de Mona como se consigue Se desbloquea al completar el logro de potencia Ah, vemos cuál es el logro Imagino que será con la ulti Patada Esta COD no es la que hemos visto Porque vamos Lo levanta a la rodilla Esta sí que no Pixel Logro en alto Postre Potenciador Protectora Stop Wait a minute Tambores Ay, qué guay Está guay Está muy chula Aunque la niña La niña tiene abdominales No me jodas la niña Sí Vamos Y ya está Hasta aquí Y ya está Vale ¿Qué más tenemos? Jodas destacadas Quita la interfaz Vamos a verlas bien Vale A ver que repita la primera Primero Ahí Esa no Esta no Si ya no sabemos cómo es Dale Esta mola mucho Esta pose está muy guay Me gusta bastante la cara La cara está muy chula A mí no me convencía del todo A mí tampoco Pero ahora sí Esta está muy guay también Muy chula Muy chula Uy Lo vuelvo a darle Perdón Muy bien Mola mucho Esta me gusta mucho Es el efecto así de luz Uy Uy, perdón Hola Estoy matando a todo el mundo Hola Es como ¡Oh Dios, mi madre! Si te fijas Si te fijas En los ojos Sí Primero utiliza el menos Sí, en plan de asesina ¿No? Después el más En plan de buena Y después en plan ¡Ay! ¡Qué feliz soy! ¡Qué buena soy! Vamos a verlo con la skin esta Sí, las jugadas destacadas Sí, sobre todo las jugadas destacadas Sí Vale Hostia Dios Es que tiene una cara súper rara Mira la ametralladora Adiós Sí, sí ¿Potenciador? Está muy guay Porque parece un bicho gigante Parece una mantis Uy, pero más grande Este mola también Ahí parece un perrillo Este me gusta Desbloqueo y me lo equipo Está muy guay Sí Y bueno, vamos a ver Armas, armador Vale, mola Y dorada O sea, está guay Dios, está guay Para combinar con las Con el rollo Numbani Vale, vamos a ver rápidamente Los logros que hacen falta Para este héroe Creo que era aquí, ¿verdad? Sí Este héroe tanque ¿Vale? No lo hemos hecho Vamos a ver Tenemos Esos son los que tú tienes Sí, perdón Abajo Ahí tienes potencia Amplifica 900 de daño Con un solo uso De potenciador de adisa En una partida rápida O competitiva Esta es la de la ulti ¿Vale? Y luego En alto Sitúa enemigos Para que sufran Mil de daño Con un uso de alto En partida rápida O competitiva La de alto Creo que es la de la granada Esa que atrae ¿No? La de la bomba de gravedad Creo que podemos verlo Aquí Rápidamente Esto ¿Cómo se mostraban las Aquí información sobre el héroe Las habilidades que tiene? Ajá Tenemos Amplificadora de fusión Arma de proyectiles automática Que al dispararla Hace que te desplaces Más despacio Ah, vale O sea, más despacio Digo, más rápido No, más despacio O sea, es como diva Y cuando disparas Pues, o sea Puedes moverte y disparar ¿Vale? Eh, potenciador Desplegas un dispositivo Esa es la definitiva Ay, perdón La ulti Sí, vamos a la E Sí Eh, barrera protectora Lanzas un dispositivo Que crea una barrera Sí Rollo Reinhard Pero a distancia Sí, es una mezcla Entre el muro de Mei Y el escudo de Reinhard Y algo de Winston ¿No? Ahora la veremos en marcha ¿Vale? Sí Fortificación Reduce el daño que recibes Y eres imparable Eres imparable No te pueden empujar Y esas cosas Sí, eso es que te Que se ancla al suelo Esta es habilidad clásica De tanque De ser defensivo Sí Lo han llamado como tanque ancla Sí, eso es lo que han dicho Sí Lo han llamado así Y luego Clic derecho alto Pulsa clic derecho Para lanzar una carga de gravitones Y vuelve a darle a clic derecho Para detonarla La esfera atrae a los enemigos cercanos Y los ralentiza O sea, cuando los detonas Los atrae Sí Esto crea un pequeño stun ¿Vale? O sea, los deja bloqueados Durante unos segundos Me parece Un segundo O sea Eso es lo que ha dicho Pero no coincide con esta descripción Tenemos que probarla para ver Hombre, probablemente No Digamos que no es La descripción O sea, lo traerá A lo mejor es un Sí No sé Ahora Y la definitiva entonces Y la definitiva, perdón Potenciador Tecla Q Es un dispositivo que aumenta el daño Que infligen los aliados Esto creo que es Rollo Symetra Que hasta que no te lo peten No se desactiva O sea, va a ser una de buscar Tienes el escudo para la Symetra Y el potenciador para Sí, pero también por ejemplo Esto es como una especie de Vamos a ver De campo ¿No? Que afecta a ese AI Lo que decía Jeff Es que tiene que tener contacto visual Potencia los que tienen contacto visual Con el potenciador ¿Ah, sí? Eso es lo que ha dicho Ahora lo veremos Mira, si tiene Play esto Vale, vale Bueno, tiene Play Pues no tiene Play En el RPP no hay Play Tenía Play Bueno, pues Estas son las mejoras Que tiene Los cosméticos Personalizaciones Y descripción de habilidades Que tiene Orisa Sí Y bueno En el próximo vídeo Os mostraremos Un poquito más de Orisa Yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí Bueno, pues nada Hasta el próximo vídeo